Los otros días me llegó un mail del príncipe de Ruanda diciendo que soy la heredera de una fortuna millonaria y que para cobrarla solo tenía que mandar los datos de mi tarjeta de crédito. Y acá estoy, soy millonaria. No, no se nota. Bueno, no, porque esa es una práctica de estafa digital. Una de las formas de estafas digitales más comunes es el phishing, que en inglés hace referencia a pescar con anzuelo. O sea, estafadores que mediante perfiles falsos nos tiran un anzuelo a ver si pueden sacarnos información personal y sensible como claves, contraseñas o hasta las tarjetas de crédito. Estos estafadores tienen alto chamuyo. Onda, se hacen pasar por personal del banco, entidades estatales o hasta el mismísimo príncipe de Ruanda. Pero la verdad es que ninguna entidad nos va a pedir información confidencial por mail, redes o teléfono. Nunca, pero nunca den esos datos. ¿Posta? Nadie se los va a pedir. Por más tentadora que suene la propuesta, suelen ser prácticas de phishing. En el caso que dudemos, hay formas de chequear que no sea una estafa. En primer lugar tenemos que ver la fuente de la información. A ver, a mí me llegan mails de mi banco diciéndome que hay alguna promo, pero no me piden mi contraseña. Ahora, si quieren chequear que esa información sea de verdad, pueden llamar a los números que salen en la página oficial de la entidad que los contacto. Y acá está el segundo punto. Ver que siempre las direcciones web empiecen con http y tengan dibujado un candadito al costado. En el caso que el mail tenga un link, pueden escribir esa dirección en su navegador en vez de hacerle click, porque suelen ser links falsos. Ah, y si sos menor de edad y querés hacer una transacción de dinero o realizar una compra, consulta con un adulto. Que sea siempre bajo el consentimiento de ese adulto. Estén súper atentos y atentas a mensajes de whatsapp o mails de gentes que no conozcan. Vean bien los links que les mandan porque suelen ser parecidos a los de verdad. Onda, en vez de www.mipagina.com www.mipagina.com. Sospechoso. Y recuerden, nunca compartan información, códigos, claves o contraseñas.